Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Mira nada más, les das permiso de que hablen bonito de ti, de verdad que eres una cosa bárbara, todo mundo sabe que una persona al ser pública está expuesta a que cualquiera puede hablar de él o ella, en este caso así como nosotros mostramos la verdad y exponemos tus mentiras y que todo lo que haces es un circo, lo cual así como nosotros muchísima gente ya se dio cuenta, pero piensas que puede seguir mintiendo, ahora ya solo tus borregas son las que te creen y mejor ni digas que no vas a hablar mal de personas como esa, porque eso dijiste de rancherito y ahora es todo lo contrario. Pero esas personas que nomás inventan, que Josécillo, que José Torres, que es esto y que el otro y que nomás inventan lo que sea, como esos asadones de palo que están monetizando, ganando dinerables a costilla de José Torres, que José Torres, que el fracaso de José Torres, que José Torres le agarró la pierna en la tía a Cádiz, que José Torres fue demandado, que José Torres se burla de esta persona, que José Torres esto y el otro. Inventa tantas cosas nomás para estar generando vistas y para estar generando dinero que si yo lo demandaría a él y le hicieran que le quitarían todo ese dinero que ha ganado a base de nombre de José Torres y me lo entregarían a mí. No lo he hecho porque no tengo tiempo. ¿Y a qué me cuesta ir mañana a hablar con personas que me lleven mero, 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 derechito hasta hablar con los apartamentos de sheriff, de policías, a hablar qué se puede hacer? Pagaría lo que sea para meterme y ponerle una demanda y que los jodan. Pero ya no van a hablar de José Torres, ya no van a seguir inventando, ya no va a haber controversia, ya no va a haber nada, ya no voy a ganar lo que estoy ganando ahorita. ¿Sí o no te aclaro? Y ahora sí, como dijeras tú, tienes que hablar de tu padre asadón de palo para generar vistas. Y nosotros no mentimos. Los fracasos que mostramos son tus bailes los cuales solo metes 50 personas y eso es mucho. ¿Por qué muchas veces metes menos si para ti eso es un éxito pues deberías de informarte un poquito más? Y ya te hemos dicho, cae más rápido un hablador que un cojo. Así que mejor no digas de demandarnos porque no sé si recuerdas cuando mostraste un sobre amarillo, el cual según era toda la demanda que nos habías hecho y míranos aquí seguimos sin saber nada de qué fue eso. Probablemente era pura basura metida en un sobre y solo querías apantallar, cosa que siempre haces. Así que mejor deberías guardar silencio. ¿Por qué quieres hacer mil cosas y nunca haces nada? ¿O tú qué piensas? Lo mismo. ¿O qué hacemos? ¿Los dejamos que hablen o no los dejamos que hablen? Sí, que ladran los perros. Sí, y al qué? Voy avanzando, así lo dice un refrán para aquellos que andan hablando. ¿Y lo? ¿Qué dice lo sigue? ¿Están peligrosos? ¿Están peligrosos? Están peligrosos. ¿Pero por algo se escribieron? Por algo se escribieron, exactamente. Ya deberías de cambiarle mínimo de canción. Siempre andas con la misma. Pareces grabadora. Solo das pena ajena. Pero bueno, ya sabemos que tienes que hablar de tu diosa sadón de palo y rezarnos porque ya no puedes vivir sin nosotros. Y también te agradecemos por andar al pendiente de nuestros videos, así que te mandamos un saludo hasta donde te encuentres. 16 mil comentarios, 12 mil likes. ¡Esto! ¡Woo! ¡Bien! ¡Woo! ¡Bien! Fíjense. Antes se ocupaba tener mucho talento. Porque antes no había tanto de redes sociales ni así. Ahora no se ocupa cantar tan chido. Ahora no se ocupa tocar tan chido. Ahora no se ocupa un talento grandísimo. Ahora con que pegas en las redes sociales poquito. Se la matas a todos esos. La neta. Las redes sociales andan con todo. Y de mí se acuerdan. Y se los digo aquí claritamente. Y no me va a dar coraje. Claro que no. Van a salir de personas con páginas queriendo hacer lo mismo que José Torres. Un montón de gente que va a estar haciendo videos. Que llegando aquí, que andamos aquí, que andamos allá, que ahora esto y que ahora lo otro. Ustedes se fijan y se van a dar cuenta. En serio que no dejas de sorprendernos. Ahora resulta que no necesitas ser bueno en lo que haces para sobresalir. Tú eres el gran ejemplo que con música basura como la tuya hay miles y no llenan ni un club de 100 personas. En cambio alguien como Grupo Firme, El Flaco, El Mimoso y muchos más, no solo llenan eso. Llenan lugares de más de 10 mil personas y no solo una fecha, sino varias, y todos son lleno total. Por el contrario tú según quieres tocar solo los sábados porque te cansas si son dos o tres días seguidos. Pero la realidad es que no le conviene al club porque no metes gente y solo es perdida para ellos. Así que por favor entiende. Los grandes artistas no necesitan hacer videítos ridículos como los tuyos para ganar dinero porque con sus presentaciones sacan 100 veces más lo que tú en un año. Pero probablemente no lo entiendas y solo sientas celos del flaco ya que no sacaste nunca el dueto con él. Porque su reputación bajaría. Y ahora hasta andas de hablador diciendo que necesitan andar con el yaqui para llenar los lugares. De verdad que debes de tener solo una neurona como para decir semejantes tonterías. Y dicen por ahí que de una pedrada matas dos pájaros. Entonces es mejor ser empresa. Como el flaco ahorita pues ya anda, anda cantando con el yaqui. Andan juntos. Porque solos, pues está carajillo también, ¿verdad? Siempre así es. Y yo me la he rifado solo, sin empresa. Yo solito he cantado siempre. Yo no llevo paquete nunca. Siempre voy solo. Y le doy gracias a Dios que van a apoyarme. La gente que va, van al frente a cantar conmigo, a corear mis canciones. Y ese es el gusto que me da. Como ven a este tipo amigos, no para de hacernos reír con sus ridiculeces que dice. Siente que meter 40 personas en un club es un exitazo porque va solo y no en paquete. Pero pues la realidad es que es un fracaso. Más aún porque casi tiene 3 millones de seguidores. Cualquier otro artista con menos seguidores metería más gente. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete!